Hola, buen día. Practicaremos la nota de 2.5 y la nota de 2.6. La mano izquierda son las notas de arriba y la mano derecha son las de abajo. El pulgar nos sirve para apoyarnos. Vamos a ver. Tocaremos una nota larga de 4 tiempos en Do. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4. Más o menos el sonido tiene que salir. Si soplamos de más, el sonido se oye feo. Entonces debe ser un soplido suave. 1, 2, 3, 4. De ahí brincamos al Do. El Do6 es pulgar y dedo medio en el segundo orificio. Do. Vamos a hacer este Do. 1, 2, 3, 4. Este requiere mayor aire, mayor flujo de aire. Entonces vamos a hacer ahora 4 notas en Do.5. Simultáneamente terminamos y hacemos 4 notas en Do.6. Vamos a ver si nos queda. Recuerden que en Do.5 menor flujo de aire y en Do.6 mayor flujo de aire. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Hay que practicar y dominar ese flujo de aire que es lo más importante. Nos vemos en la siguiente. Adiós.